Hola Hola Perfecto, perfecto Muy buenas a todos, estamos aquí jugando a Ark Survival de Volved en su versión Nintendo Switch Y bueno, aquí está, me acompañan hoy, bueno digamos que es un gameplay en familia Me acompaña hoy Nika, ¿qué tal Nika? Hola, buenas Nika, que quien no lo sepa es mi mujer, mi señora esposa Uy, que me estoy muriendo de hambre Y por aquí está también Mario, ¿qué tal Mario? Hola Bueno, podría haberse añadido a este vídeo algún familiar más, pero no estaban disponibles Así que pues vamos a echar un gameplay porque digamos que hemos hecho, ayer tuvimos una pérdida Se nos murió un sarco y lo que vamos a hacer ahora es intentar tomar unos cuantos para ver si arreglamos esa pérdida Porque es que estar sin un sarco, los sarcos son una pasada, pues son una especie de cocodrilo muy grande Uy, que me caigo, vale, he bajado de más Que son bastante rápidos y bueno, son muy letales en el agua, pero sobre todo son muy 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 rápidos Van muy bien para ir nadando Ahora mismo estoy en el interior de mi barco, ahí está el provisional que se ha hecho Nika Ahí con un pedazo portón para que entren los dinosaurios que vamos a capturar Y bueno, pues vamos a emprender el viaje Estamos un poquito lejos de casa Estoy deshidratado, a ver un momento me paro a beber agua Ala, ya está Bien, la puerta la abierta, a ver que se me ha escapado el gato Bueno, nos estamos acercando a una zona de manglares Que está pero plagadita de sarcos, caprochosos También alguna pirañilla que otra No va bien... Titanoboas Titanoboas, que son, bueno, un asco, vaya por así decirlo Y alguna que otra cosa más No nos adentramos mucho en el océano Porque hay unas ballenas que de un par de golpecitos te pueden romper el barco Este barco tan extraño que tengo yo, totalmente de hierro Bueno, golpecitos Sí, golpecitos, golpezazos El de mi mujer es de piedra, pero bueno, también con un par de golpecitos puede caer Y bueno, por aquí ya tendría que haber algún... Hostia, se está haciendo de noche, es lo malo, pero bueno Vamos a ver qué pasa Por aquí ya, por los manglares, ya tendría que aparecer algún sarco Hay que ir con mucho cuidado porque son unos bichos... Bueno, mira, me parece que he visto algo ahí Tenemos que buscar a Mario Mario, ¿dónde estás? Al final del manglar Al final del manglar, vale Es que Mario se hizo una base en otro sitio A ver, ahora tengo que comer Venga, dos filetazos Mario se hizo una casita en otro sitio Y estamos yendo a... Estamos quedando para ver si en un punto intermedio Mira, ¿ya ha visto un sarco? Sí Hay un sarco aquí al ladito, ¿eh? Mario, ¿te vienes tú para acá? Estoy con una tizano Vale, vale, mira, voy a parar aquí Que ya me ha visto el sarco Ten cuidado con las ranas Que las ranas son... Te ha visto el sarco, te ha visto Ya no puedo ni entrar en tu barco Espera, espérate, quédate ahí, quédate ahí Ahora te digo qué hacemos Primero voy a coger que hemos venido aquí Con, bueno, un armamento De escándalo Y un lobo Y un lobo también A ver Me voy a coger aquí ¿Quieres que me acerque a otro sitio Para que te suba, Dana? Voy a ver si tengo alguna forma Sí Desde encima de mi caja Le puedo pegar, vallezazos Claro, es que si no se pone elevada Vaya, se la puede liar bien Creo que está bien De hecho ya me está atacando, me parece Es que... Sí, ¿le disparo, Dardo? Espera, uno de frente ¿Que estoy equipada o qué? Lo tengo de frente, Rafa Lo tienes de frente, espérate Voy a ver si lo veo yo también Yo diría que aquí... Bueno, me voy a ir un poquito más arriba Es que me fío menos de los sarcos Lo malo es que venga mi barco Que me quedo sin Pero bueno A ver, ¿dónde está el sarco? Está por tu lado izquierdo Por el lado que pega a los árboles Ah, de los árboles, vale, vale Es que este barco... No, de los árboles Sí, bueno Más pegando a la orilla El lado izquierdo No, sí, sí, lo veo Pero es que está tan pegado Está ya haciendo el... ¿Le entiño yo o no? Espérate No es que no me gustaría que fuera Hacia ti A ver Mira, mira, no Desde aquí yo creo que ya le doy A ver Sí, sí, sí Ya verás Y le pego yo también Pégale, pégale tú Sí, sí, sí Hostia Ahí va uno Este nivel... 45 creo Sí Vale, ya tiene un gárbico ahí Ya tiene dos Hostia, hostia Que me ha dado Que me ha dado ¿Quién me está dando? ¿Un pájaro o algo? ¿Quién me está dando? ¿Quién te está dando? ¿Alguna rara? Que no vea nada Estoy pillando cacho, eh Rafa No, 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 no No te preocupes No sé Yo diría que es el sarco, eh A lo mejor Pero mientras te ataca a ti A mí me deja pa' Sí, sí, sí Tú disparale Ya Oh, viene por mí Viene por mí No te preocupes No te preocupes Que le disparo yo Uy, ¿dónde está? Está huyendo, está huyendo ¿Está huyendo? Entonces, ¿dónde está? Mario, ¿qué hacemos cuando huye? Pues... Lanzarle más flechas Es que no llego Se ha ido al quinto pepino, eh A ver, espera Bueno, espera que muevo el barco Vale, vale Pues venga, vamos para allá Un momentito Que me voy yo también al mío A ver Bueno, tú Me da el sol de cara No voy a ver nada Tú me tirando Es que hay otro Ah, no, no Es que te has metido No, no Se está metiendo en el agua ¿En el agua? Por detrás En el agua A la altura de la casa esa Sí Venga Hay una titanoboa Al laico Por aquello de facilitar las cosas Ahora estoy en viento Venga, come Y ahora hay un Baryonyx Creo que es Bueno, pues si es un Baryonyx Ir olvidando ¿Por qué? Ah, se lo va a comer Si lo... No, no es por eso Eso os va a reventar No, pero al barco no, tío De metal ¿Cómo va? Se ha ido al otro lado Se está yendo Se está metiendo manglar adentro, Rafa Hostia, pues... Es que tendríamos que haber traído Cepos, ¿no? Algo así A ver, si veo yo Si lo estoy... No, no lo veo ya Sí, sí, es que se ha metido para adentro, eh Espérate, voy a ver si... Se ha metido manglar adentro Espérate Nos esperamos un poco A ver si vuelve A ver, se supone que... Que a veces sabes que vuelve a por venganza A por venganza Sí ¡Hostia, Mario! ¡Mario! ¡Mario! ¿Qué? 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 Pues el pájaro que estás buscando ¿Qué? Sí, Ketzal Justo arriba del manglar está Arribita, arribita Dios Nos dividimos O sea, yo me voy a por el Ketzal Venga, venga Vete a por el Ketzal Tengo un tiburonaco Debajo de mi barco Con una boca roja Que da Canguelo Lo estoy viendo Se está peleando con unas mantas Espérate Sí, sí Hostia, pues si va Está peleando con unas mantas Probablemente muera Tengo munición letal también Está ensangrentado Está ensangrentado Entonces hay un Ketzal Encima del manglar Sí, sí, sí Lo hay Lo hay ¡Guau! Joder, qué triunfada Yo me sitúe detrás de tu barco Falata, Rafa Voy a coger a mi lobo Voy a coger a mi lobo Y me voy a ir corriendo Pero corriendo, corriendo, corriendo Por el águila Vale, vale, guay Estoy viendo al sarco ahí al fondo ¿Dónde, eh? Se ha ido para el fondo Porque me está disparando Mira pa'lante Tú mira pa'lante Yo estoy todo Y otro sarco Mira recto De las rocas Por detrás de la casa Es que estás del revés Estás mirando al tiburón, Rafa Necesitáis un barco como el que tengo Si miras pa' los árboles Tienes que ver al sarco Con un pájaro por ahí volando Sí, sí Sí, sí Ah Bueno, por ahí Es un Ketzal El Ketzal ya te digo No, que seguro Que era un Ketzal, tío La cabeza que tiene Ahora, eso sí Ahora ya no lo veo Está dando el sol de frente Y no lo veo Está atardeciendo ¿Qué hacemos? Es que de noche esto va a ser complicado No lo veo ahora el Ketzal Detrás de la casa Rafa, al lado de la casa Está el sarco Al lado de la casa Ah, lo veo, lo veo, lo veo Espérate que voy a cambiar la munición Llegate de tu barco Sí, yo creo que sí De sobra A ver Ahora te lo diré De todas formas Ah, mira Sí, ya me ha visto Ya me ha visto Ya viene Sí, sí Ya viene otra vez Ah, pero este es otro Este es de nivel 15 ¿Esto es otro? Bueno, más facilito Pensaba que era El de antes No, este es otro Este Tengo un problema Me iba a meter en tu barco Pero No, mejor ahora Espérate Sí, eso te iba a decir Mira No, ¿qué? Se lleva a dar dos ¿Ya le has dado? Claro, le he dado dos ¡Ay, viene a por mí! ¡Que viene a por mí! Que está en nada Que mi barco No, que estoy en mi barco Espera, espera, espera Que mi barquito es de piedra No te preocupes No te preocupes Que le estoy dando yo Se ha metido debajo el tío A ver Es que no llego Yo sí que no llego Esta es una hembra A ver Si ya no le tiene que dar mucho ¿No? Ahora está el tuyo Está El mío que lo intente Pues lo intenta Ah, está dormido ya, ¿no? Sí No lo veo Sí, sí, está en el fondo Sí Cerca del manglar hay un rex Mario está debajo de agua No se ahoga esto, ¿no? No Si es un cocodrilo Yo qué sé, tío Que a ver Tengo rampa aquí Pero me da rollo abrir La rampa hay que aparecer A ver, que hay que dejarle Tranquilizante Uy, sí me ha roto un armario, tío No, me ha roto el cajón de conservas Bueno No, yo tengo ¿Dónde está, tío? Ah, está ahí Lo estoy viendo Está en el fondo de agua Igual Sí, con la rampa Bueno, ahora, en teoría Le dejo ¿Qué ha pasado? Que me he caído al agua Y me da rollo A ver Hay que dejarle carne Que yo no tengo carne cruda No me he traído Yo sí Espérate que subo Espérate que tengo Es que estaba mirando Está Yo vigilo Y mira Donde tengo la rampa De mi barco Ahí está Que pelea tan épica Un diente de sable Contra mi lobo gigante A que no adivináis Quién ha ganado Narcóticos Ahí está ¿Quién ha ganado? Bueno, a que no adivináis Quién ha ganado No, ¿te a pejaras? ¿Cómo se llama? Pues tú, hombre ¿Cómo se llaman estos? Pelagornis, exacto Que andan o Molan A ver A pejaras Tienen dos Rafa, por favor Dime, dime, dime Que estoy aquí vigilando Contrólame Que me da un rollo Bajar aquí Como no venga un tiburón Pero vaya, no creo Lo más peligroso Que puede aparecer Es el Baryonix No, pero no sé Es el agua Y la Titanoboa A ver, le has dado La comida De los tranquilizantes Está debajo el agua Estoy en ello Vale La comida ya la tiene Los tranquilizantes También Es de nivel 15 Se domará pronto Bueno, espero Vale Subo Estoy entre los dos barcos Que es lo que mora Hay un pájaro Estos asquerosos Estoy pegado a la roca Sí, sí Me cago en su padre Que me ha robado Los narcóticos Tío Voy a decirle Que el ataque Al Yo creo que lo mata Sí Verás tú Verás tú Que me está pegando Un pajarraco Un Quetzal Volando por encima Creo que es un Quetzal Rafa, mira Mira el cielo Me está robando Me está robando Todos los narcóticos Es un Mario Sí, sí El Quetzal Está arriba Con las alas rojas Que quiero oír Guaca, qué guapo Me ha robado Me ha robado Todos los narcóticos Que tenía Y ahora la carne Cocinada ¿Dónde está? Me cago en su padre Está volando encima tuyo Tío Pero dando vueltas Ah, míralo Ya verás Te vas a cagar Estoy con las flechas A ver si me pillo ¿Dónde están mis narcóticos? No me hace caso Tienes que atacar La tienes en pasiva Acuérdate Sigue estando el Quetzal ahí Mira, ya he ido a por él Sigue estando el Quetzal Sí, 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 sí Eso, mata a la otro Oye Venga Ahí está Ahí está Se la ha cargado Perfecto Ya no encordía más Sí, pero no me sigue ahora No encuentro mis narcóticos Así que voy a tener que hacer más Me ha robado a mí todos los que tenía Está aquí al lado de mi casa Voy, voy No sé El problema es que no tengo flechas Bueno Flechas tenemos Tenemos flechas Me ha acercado al bro Me ha acercado al bro Tengo 47 flechas Tengo Mario Uy, va coño Que estás abajo, Rafa Qué susto me he dado Digo, ¿qué coño es eso que se mueve? Que viene Eh Que has matado Un bichillo de esos que capturé el otro día A ver, que no me puedo Ahora ya Tenemos Pobre Tenemos Aquí hay un problema de barcos, eh A ver ¿Cómo va esto? 19 con 2 ¿Has cogido al Teranodon? Que me parece que no me sigue ni Está parado Ahora mismo lo cojo, Rafa Es que he bajado Estoy con el sarco Vale, vale ¿Dónde está aquí? ¿Has movido el barco? Ya sé quién tiene Tendrá palote Hostia, tiene puesta la La deambulación ¿Te crees estar quieto? ¿Pensado que has matado? Que está ahí encima de la roca Sí, cógelo, cógelo Es carne Oye, ¿puedo pediros un favor? Sí ¿Alguien me puede acompañar Con el barco Siguiendome? Por si me caigo ¿Pero dónde? ¿Dónde vas? Sí, donde el Quetzal Uy, se ha caído Está flotando ¿Puedo ir con el asia? Sí, cuando se caiga Por si acaso Sí, sí, no te preocupes Pero lo vas a pillar ¿Dónde está allá? No lo veo ¿Cómo? ¿No lo ves? No, ahora mismo no Joder Estaba en el agua Pero, o sea, volando ¿El Quetzal? Sí Yo ahora mismo tampoco Lo veo, la verdad Pero voy a coger Al Teranodon A ver si lo veo ¿Cómo va el sarco? Bueno, iba con un 19,2 Va un poquito despacio Porque como no habíamos conseguido Pescado de primera A ver, estoy sobrevolando la zona Me iba muy bien Donde estaba tu barco Y lo has movido Lo siento Voy a ver Es que me cubrías A ver un momento, Mario Que voy a aterrizar Que se le está ganando La energía al Teranodon Bueno, vamos a ver Por ahora con estas flechas Me va bien Me había dejado sin narcóticos El asqueroso de bicho ¿Cómo lo soy? ¿Cuántos llevaba? Pues creo que A ver, no me acuerdo ahora Pero tenía bastantes, eh Va más 50 y pico tiene Que la acabo de desplazar A ver, creo que me había llevado 100 y pico, pero Solo te puede robar 100 a la vez Es que no recordarás Si los llevaba encima De todas formas Se está haciendo de noche Bueno, hay un brontosaurio por aquí ¿Cómo va el sarco? 25 y pico ¿55? 25 Ah, 25 Perdona Que estos cascos Que estoy utilizando ¿Ves al... ¿Qué tal? Voy a subir otra vez hacia arriba Todo lo que pueda Luego cuando se haga de noche Si me puede iluminar ¿Alguno con la antorcha Cuando baje al sarco? Porque claro Dentro del agua No veo No, no lo veo, Mario Se fue volando Iba a amar adentro, eh Pero no sé si... Si, iba como para adentro Igual hay alguna isla para allá No No hay más mapa ¿No? ¿Qué es esto? Pues habrá dado la vuelta ¿Qué es esto? Una sala... Ah, vale, Ridley Digo que... Una sala Lo siento No pasa nada No pasa nada Se ha encendido la antorcha, ¿no? Se acaba de cagar en tu barco Sí Qué bien, gracias Toma Ridley Es así de majo A ver De majo Un 32% Pues bueno A ver Se va a hacer de noche Creo que sería mejor Pausar el gameplay Mientras se hace de día Porque si no No sé yo Igual pillo el que es el de noche Sí Bueno, pues Como en la versión de en portátil Se ve claro todo Bueno, eso depende De si le tienes más brillo En la pantalla o no Imagen solo se ve una, ¿no? Uy, qué hago Imagen solo se ve una, ¿no? Sí, sí La gente solo está viendo Mi... Mi pantalla Claro, porque No, 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 no Estoy liada Deshabilitar deambulación Vale Comportamiento Guay, llevo paracaídas Llevo un gancho Y 59 flechas ¿A qué piel deshacera? 59 me dará ¿Tenéis flechas? Sí, sí La tira ¿Tarcóticas? Sí Guay Oigo pasos gordos Y me da cajón No, pero es el... Ah, es el bronzo El brontosaurio A ver Que me han roto aquí Me han roto todo Oye, qué guay Tu luz No, enciéndela Estaba mirando a ver los narcóticos ¿Eres solo la antorcha? Solo tengo la antorcha Nada, nada Me los han robado todos Qué asco de bicho, macho Es que encima te lo cargas Y no te lo devuelves A diferencia de Del dinosaurio Roba ballestas Y escopetas A ver, voy a ponerle la linterna A la... A la... Al fusil A ver si así... ¿Sabes qué pasa? Que claro, cuando me meto en el agua Pues no veo Espérate, voy a ver si puedo... A ver cómo era esto Esto era así Y luego era dos veces el... Creo que era... A ver Tienes frío Espérate, le voy a poner... Ah, no le puedes poner la linterna No le puedes poner la linterna Y los tranquilizantes Vale, vale, ya lo he pillado ¿A qué no le puedes poner la linterna Ni los tranquilizantes? Perdón Al rifle A la que le pongo los dardos Ah, no Los accesorios solo valen para balas ¿Cómo se activaba la linterna? No me acuerdo ahora Dale dos veces al Y Al Y, ¿no? A ver Sí Vale, pues sí Vamos a ver Ya no estamos grabando Mira, no, no En esta... O sea, en el monitor de ordenador Sí, sí, estoy grabando todavía En el monitor de ordenador Sí que se montó la linterna A ver, ¿ves ahora, Ana? Sí, sí Ahora sí veo Es que claro Si bajo o sin luz, tío No veo nada Esto es con la linterna de... Está a un 44,8 Le queda poquito Lo que pasa es que este es flojito ¿Pone cuánto va a subir o qué? Nada, cuatro niveles O sea, que tampoco... Se han dañado un narcótico más Uy, ¿qué tal es eso de ahí? Ahora mismo no lo estoy viendo Yo es que... Oye... No, no, no Estoy haciendo de linterno para mamá Ya puedes, estoy fuera Ay, pero creo que sí Que es eso de ahí ¿Dónde? Al cielo, Mario Este no lo veo Sí, sí es A ver Manglar adentro Y va hacia la costa Pues entonces Estar haciendo todo el rato La misma ruta Sí, sí Son así Ya te dije que no se movían mucho ¿Qué ha sido eso? Yo Vale, vale Bueno, pues vamos a hacer una pausa Mientras se hace un poquito de día Y el sarco se doma Que si no va a ser un poquito coñazo Vale Y en un poquito volvemos otra vez a grabar Bueno, hemos tenido un percance Al parecer algo está atacando a Ana A Nika Y yo estoy persiguiendo al que está ¿Cómo va Nika el sarco? Espera un segundo Que me acerco Es que estaba buscando Porque ha sido cuando he bajado A ver cómo iba Sí, sí, sí Me ha atacado algo Pero no sé lo que era Oye, igual era un pájaro de esos ¿Un pájaro? Pues espérate porque tengo al... Mierda que no veo ¿Cómo va? No me quites la luz 70 con 4 70 con 4 Está bien de narcóticos y de carne, ¿no? Sí, sí Vale, pues sube Que voy a ir a mirar arriba No sé Que le tengo la... No, no, pero... Que no, no, no No veo pájaro Y Rildy está ahí tranquila Es que no sé que me ha atacado Bueno, voy a mirar desde arriba A ver si veo algo Así nos aseguramos Que no está de mal Muy grande no era Porque no me ha hecho apenas nada ¿Qué sería? ¿No te faltaría comida o algo? Que no, que no Que he visto las letras amarillas Vale, 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 vale A ver Si veo yo aquí Iluminando el fondo marino Bueno, el fondo marino Estamos en la orilla, vaya No veas cómo se ve Aquí es que tengo que ajustar el brillo de la tele Porque la linterna En la... O era... Ah, porque estoy con el rifle, Mario Era con la... Con el rifle de asalto, ¿no? Con lo que no se ve bien Porque esto ilumina de maravilla, ¿eh? No se ve nada tampoco por ahí No, no, es que ha sido un furioso Si lo raro es que te ataque y se vaya Que normalmente cuando atacan suelen... Y Mario todavía no lo hemos visto ni el pelo ¿Dónde estás, Mario? Con el que tal y me estoy metiendo en un sitio que parece peligroso ¿Pero dónde estás? ¿En medio del manglar? No Estoy mucho más lejos, donde los árboles gigantes Iba a venirse con nosotros a por el sarco Y nos ha dejado... Bueno, es que este juego es un juego lleno de imprevistos Vaya, vas con una idea de llegar a algo Y luego al final... Bueno, por suerte no hay ningún sarco cerca ni nada Oye, ¿la linterna ha iluminado debajo de agua? Creo que sí Estoy, voy a probarlo He perdido vista Ah, no, estoy Que si no... A ver... Vamos a probarlo ¿Sabes? Me tenía que haber hecho una torcha de piel Sí, sí, sí Ilumina debajo de agua Qué maravilla, ¿eh? Es que mira... Estoy grabando ahora sin la antorcha No se ve nada Sin la... Sin la... Sin la bombilla esta que le he puesto al rifle Ah, vale Vale, vale No, perdona No se ve nada No se ve ningún tiburón ni nada No, no Es que es curioso No sé, no sé No sé Tampoco era que me haya quedado sin oxígeno ni nada O sea, es que no sé Mejor, mejor, mejor Que no haya nada Vaya Así Sí, viva Mi salud está bien Así grabamos mejor Vaya Bueno, voy a subir otra vez arriba Para apuntar a Hacerte de linterna Uy Que por favor Tengo que bajar a verlo Ahora Cuando se pueda Ya está, ya está Si lo tenemos ahí a tiro Tiro, pobrecito Acaba justo de comer Sí, ahora mismo Le habéis hecho moverse A ver 89,6 Este ya, así está A ver cómo lo subes Pues sígueme Y a ver cómo lo subo Ponle luego actitud pasiva Y así se meterá ¿Cuánto falta para que se haga de día? A ver Mira, ya casi está amaneciendo Creo Bueno, falta Oye, ¿cómo se va a llamar? ¿Lo pensamos luego? ¿El qué? Sí, sí, luego ya Es que este King Karrul No lo veo yo Le podemos poner Kremlin Que son los desvilos Si queréis Win Porque no es macho Es hembra Bueno, pero hay Kremlin No sé El primer King Karrul Fue hembra El nuestro Tenía que haber sido Quinn, Mario No, pero es que Porque se me han acabado Las flechas Pero es de nivel 15 Esto no Pero Mario Si es que tengo yo Balas de rifle Tengo, pero a A punta pala A punta pala De tranquilizante Las que quieras Tengo las que quieras Ya te has movido Ya te has movido Ah, perdona Es que estaba mirando Cuantas tenía A ver No pasa nada Tengo Tengo Uy Ah, no, sí Tengo Guau, la tira Estoy en la roca Tengo 106 Y mamá tiene ya Unas cuantas también ¿De qué? Ya, pero es que De Ardo Qué puñeta 32 me queda 32 Yo a unos 40 Pues 8 que he gastado Yo creo que es igual Si consigo que me siga Se suba esta roca ¿Habéis traído hierro? He traído algo de hierro, sí Vale, porque necesitaría Para hacer ganchos luego Tengo unos ganchos también Te he traído ganchos 96 Está ya, está ya Está 96 ¡Ana, Ana! Sal del agua Sal de la agua, una piraña Guau Espérate Pues esa era la de antes Espera, espera, espera Que me la cargo No te muevas, no te muevas ¿Cómo no me muevas? Le he dado Porque estás haciendo El cebo genial Es que bien, ¿no? Métete una vez en el agua Si le has dado, está ahí Un huevo Métete tú A ver si se nos va a comer El sarco Que yo tengo aquí apuntando Este ya está dopado Ah, ya está No Ah, sí Te va un 96 Yo ya no bajo Aunque se lo ve solo Casi te come El brinco que ha pegado A ver si la veo por aquí Esa ha sido la de antes Esa ha sido la de antes Sí, a mí lo que me extraña Es que haya desistido En su ataque Antes, digo Bueno, no es igual Será Oye, ¿me podréis dar las balas Que os han sobrado? Tranquilizantes Bueno, las que nos han sobrado Es que este es el primer sarco Tenemos que irnos de aquí con tres Pero... Te damos 50 50 pedazos de balas Que con eso tiene Ah, ya está ¿Y luego me podéis dar algunas flechas? Sí, claro Es que me da un viaje guapo, eh Me he ido al centro del mapa A ver Que le quito que te siga Me he ido al centro exacto del mapa Creo que se escribe así Creo que se escribe así Creo que se escribe el link Viene el link Siguiendo al link Y he visto ya tres alfas ¿Tres alfas? De nivel 19 se ha quedado Guay, guay, guay Sí, pero... A ver ¿Cómo hago que entre al barco? Mira, mira De tanto te protejo Te cubro No, sí Voy a ver Desde dónde No, sí Lo digo porque por aquí Por el manglar Te sale Bueno, pero volado Te sale ¿Esa casa es nuestra? ¿No sé yo? ¿Cuál? ¿La de madera? Hay una de madera En el manglar, sí Sí, es nuestra Vale, vale Que no lo sabía ahora Oye, ahí puede que haya algo Me refiero a algo útil No me voy a acercar No me voy a acercar No, no, no entra No entra Mueve el barco a la costa, Ana Mejor A ver Muévelo Está ahí arriba Eh... ¿El sarco? Sí, va abajo Estará abajo Porque verlo no lo veo Ah, sí, está abajo Es que de aquí Puedes empezar a salir Cualquier cosa En cualquier momento ¿Quieres que aparte mi barco? No, no importa Ah, vale Sí te has metido ahí Ya, chico ¿Qué quieres? Que no pasa nada A ver Pon la rampa Apuntando a la tierra Ya, ya Ya, rafa Yo diría que me quedan Tres minutos de viaje Todavía para volver Pero ¿Dónde estamos, dices? Sí Bueno Uf, has aparcado En un sitio muy peligroso, eh, Ana Vale ¿Qué hago, tío? ¿Dónde estás? Bueno, no lo sé No lo sé No tengo ni idea Tú púbete No te quedes por ahí No, pero Sí, vaya Aquí Pedazo de bicho Ya Estoy donde el obelisco verde Está guay Me van a cambiar Los de estos aquí Ay, vente, venga Vente para adentro ¿Te cabe o no? Ah, mira Pues entonces me dais ¡No, que se baja! ¿Por qué se ha bajado? No lo sé, no lo sé Te estás poniendo nervioso ¡Desgracia! A ver Ven acá A ver Me parece que no le ha gustado la casa Dice Leche, que me cierra A ver, a ver Venga, va Un momento A ver ¿Pero qué has hecho para que se saliera? ¿Qué le has llamado otra vez? No lo sé Pero le he puesto No, no Que ha entrado y ha salido No le ha gustado Que le digo que me siga de cerca Vale, vale Yo le Cogeré y cerraré las puertas Nada más que esté dentro ¿Vale? A ver A ver A ver si lo consigue ¡Uy! ¡Uy! Es donde la casa de madera ¿No? Sí, sí Ahí estamos ¿Dónde está ahora? Oye, Ana ¿Dónde se ha ido? Está Está detrás Detrás del barco Ah, vale ¡Hostia! No salgas así Que me asustas Hostia, qué rápido Es que pedazo de bicho A ver Coño, que me pensaba que era otro Aléjate mal Esto es como aparcar el coche Tienes que maniobrar Ya, ahora está Ahora viene recto Está recto, está recto Y no viene nada por ahí, chungo Un diplodoco igual A ver Que lo cierro, ¿eh? Venga, corre ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ya está! Yo no sé Si llegaría otro, ¿eh? ¡Es que se sale! ¡Ey, que se mueve detrás de mi hijo! ¡Se sale la cola! No me voy a poder subir A mi casa Oye, una pregunta Dime, dime ¿Antes de pillar al resto de sarcos ¿Os apetece venir conmigo En una apasionante aventura Por un pájaro enorme? Pero es que hay que meterse Ahí en medio, ¿no? No, a ver si Hace falta meterse Un poquito de manzana ¿Sabes lo que me molaría a mí? Que me dieses una montura Para poder colocarlo Oye, a mí me da miedo aquí Esto está lleno de titanoboas Por favor Bueno Vale, venga, vamos Vamos, Ana Vamos, Nika No, no Que me traiga una montura de sarco Que no puedo manejarlo Me te da el sarco Ay, Dios Venga El sarco está en el barco El sarco está en el barco Pero me impide la entrada a mi casa, ¿vale? Pero no te preocupes Que luego hacemos algún Sí, hay una forma muy fácil De pilotar el este Pues si pilotar puedo Pero como tenga que subir a por algo A por carne o lo que sea No puedo Ah Estoy viendo Otra vez Oye, que hace la puerta bien Voy a entrar Ah, es un Mario Oye, pero si la has encajado Pero que guay, guay Lo he encajado todo guapo, ¿eh? Bueno, a ver ¿Queréis que lo mueva? Puedo un poco Pero no, no, no Que lo sacas del barco Tú no sabes lo que me ha costado Encajar Mira Y me cierran la puerta Las cabices ¡Hostia! Venga, ven por ahí, bicho Soy yo Pero ven Joder Pero no te vayas No te vayas Tío, tío, ¿qué haces? Estoy bien para que la gente lo vea Que estoy grabando Ahí, ahí, macho Déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Si no, no puedes entrar por la puerta grande Ah, vale Pues Y ahora no puedo moverme Hay que ver Ahí, déjalo ahí Mira, qué mona Le queda la cola Ahí, te retorcía Uy Está sacando la cabeza por fuera Como los bichos estos Que están en las En las tiendas de caza Ahí con Bueno, ya va bien Que no molesta Tráele el falco a Mario Voy Tío, porque lo dejas arreír Para que se viera No, no, te vas Te vas, te lo bajas Ahí lo tienes, va Bueno, a ver Dame balas Ay Necesito hierro Tengo No tengo hierro Tengo en un Ahí en un armario Descarga algo En el bicho Que lo necesito Para poder hacer Eh Menos mal Cuidado A ver si va a aparecer Alguna titanoboa O algo Sí, sí Ahí yo no lo dejaría Eh, Mario No va a aparecer nada No os preocupéis Bueno, bueno A ver Pasamos Ya Que voy a A coger El barcajo a lata Va como Los perrillos Asomando la cabeza Fibra Sí Necesito fibra Fibra No sé si tendré Ah, espera Por aquí hay arbustos A ver Tengo una Necesitabas una armadura ¿No, Mario? Tengo 198 Armadura Necesitra Sí Sí, papi Tengo fibra Ya Armadurillo 198 Tengo No, pero digo que ya tengo No, vale Papi, mete el hierro aquí cuando puedas Me hacen falta, vamos a ver 18 ¿De fibra? No, de hierro Es que quiero hacer dos ganchos Eh, tenéis una ballesta repuesto o algo No, no Te doy la mía, te doy la mía Toma Tengo una verde O le doy la azul, me quedo yo la verde No, no, le doy la azul Que es mejor Toma Te doy 50 dardos Gancho No daño mejor ¿Estás pillándolo todo, Mario? Eh, ahora mismo estoy Me va cogiendo la armadura Vamos a ver Pero si está cogiendo la armadura Te lo he tirado todo ahí Creo que tenía Hostia Entonces ya no me hace falta el hierro Pues déjalo ahí Que pesará un huevo No, sí, no le llega a coger Ah, sí, sí, lo llega a coger Si me lo has tirado tú, es cierto Déjalo en un armario Da igual en cuál Vale Le quito los narcóticos Me quedan 40 narcóticos Después de... Me vas a dar flechas De pájaro chorizo Flechas, papi Dime, dime Dale flechas Le he dado flechas narcóticas No, me has dado solo los dardos Ah, espérate Voy, voy Está dándome un boteo con el... ¿Necesitáis carne o algo, alguno? ¿Eh? Eh, no, yo de momento... Hostia Pero mal que estaba el agua Que el... El pepinazo que me he pegado No, pues es que he saltado todo chulo Desde el águila ahí arriba A ver Espera, Mario Que creo que... ¿No te lo has dado? Un momentito Que voy a hacer algún paracaídas más Ahí tienes, Mario Oye, espera Mario, tengo fibra Si vas a por fibra, tengo, eh No No iba por fibra Si tengo una hoz O sea, si tengo Pero... Una hoz Ah, vale Bueno, a ver Con dos paracaídas ya me va bien Está guay porque se ven como los... Como el sol atraviesa... Los rayos Bueno, a las flechas A ver, toma Digo... Alia Dime, dime Digo que el sarco es como cuando llevas a los perrillos en el coche y van con la cabeza asoma por la ventana Claro, lo mismito Mario, 37 flechas No sé si me valdrán, pero... Tranquilizante Pues oye, le doy más de las mías Dale, dale A ver, le da 50 dardos A ver, que vamos a acompañarte también Ya, pero ¿cómo le disparáis vosotros? Desde abajo seguro que algo se podrá hacer Bueno, sí, quizás algo le podáis hacer Espera, madre Cuando hace impacto se escucha Espete, Mario Mario Que raro me parece que no vaya Creo que en ese armario queda alguna flecha más Vale, oye ¿Podemos ir yendo ya? Que no quiero que se vaya muy lejos Sí, 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 claro Además que el vídeo no puede ser eterno Yo creo que es una nueva ruta Mario, ¿se llega la flecha? Sí Necesito un... Hay que mover los barcos, ¿hay que moverlo? No, pero el barco ojalata nos lo tenemos que llevar Vale, entonces el mío se queda aquí con el sarco Sí Oye, ¿alguien tiene fibra? Eh, 198 ¿Y piedra? Necesito 20 Yo no Unos 30 necesito ¿De piedra? Bueno, estoy cogiendo, no te preocupes No, espérate Mira, tengo dos Olé Bueno, algo es algo, ¿eh? Es que aquí no hay para picar Vamos a ver Ya tienes 704 de energía A ver, a ver Fibra A ver Fibra ¿Dónde estás? Espera, llevo Estaba intentando picar una piedra Pero se ve que es del... Del decorado El que me vea picando con el hacha Es que el hacha da más piedra que... ¿Dónde estás? Estoy aquí adentrándome donde no debería Volven aquí Que yo no me voy a meter ¿Tú tienes piedra? Uy, que he visto por ahí ¿Piedra o no? ¿Qué es eso? Tengo... ¿Qué es eso? No, es que estoy viendo algo y no se lo creo ¿Májaro? Un pelagorni Ah, que está atrapado el poltico Mirad lo rápido que soy A ver que voy sobrecargado Estoy yendo, estoy yendo Es que estoy detrás tuyo Ah, vale Estoy corriendo de detrás ¿Qué tienes por ahí para darme? Necesito 16 piedras No, fibra Piedras no tengo Bueno, para cogerlas Pero las cogerlas Ya tengo dos Cuatro Sí Sí, bueno Piedras ahí repartidas Por aquí Ya ves Para hacer un terrario ahí Todo guapo Toma Piedras ¿Dónde estás? Ya creo que las tengo Pero bueno Párate, Paul Bueno, por falta Ahí las tienes ¿Qué más quieres? Sí, pues mira Justo me faltan unas pocas Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es qué? Mario te ha lanzado ganchos Mario, no empieces, tío Con los ganchitos Luego no tendrás, eh, ganchos Tengo todavía, hombre Bueno Bueno, oye Venga Vamos a lo que vamos Nada, si es que me ha enganchado el tío Espera A ver, ¿te puedes enganchar los hue... Verás tú Oye, oye Pero bájame ¿Me quieres bajar? Que te tranquilice Te le pego un tiro a la vida, eh Ya verás, ya verás Ya verás Mira Que me pongo flechas tranquilizantes Oye, pues poca broma Porque tú enganchado Puedes disparar Es verdad Eso también sería una técnica, eh, Mario Si te pones un paracaídas también Yo me quedo de coca Espera Ay, pero necesito O te engancho yo a ti Te engancho yo a ti Si no, el águila gasta energía Ah, claro Oye, vamos a ver Escuchadme un momento Dime, dime Por favor Si nos vamos a ir en el barco jalata El transportín se va a quedar aquí Con el sarco No le va a pasar Y no le va a pasar nada En principio no No debería Vaya Seguro, eh No debería Porque alguien Puede enganchar a Ridley ¿No? Que vayamos dos ahí enganchados Yo recuerda que soy muy torpe Tío, el diseño de tu barco me da pena Oye, aquí tengo la puerta y el marco que me pediste Lo tengo aquí en este barco A ver, Rafa, tenías gósforos, ¿no? Si, si, lo he metido en la nevera Bueno, yo conduciría aquí en la zona del barco Si, si, venga, vamos Venga, vamos Ya, es que estoy cogiendo la carne y el pescado que tengo Por favor Si, si Eh ¿Estará ahí seguro, Mario? Lo alejamos un poco más ¿El qué? Ah, el barco Lo cato yo un poquito más en el ángel Si lo digo Que no le venga nada Pobrecito Acaba de nacer No, nada Para no ¡Hostia, el pedazo! No, vea Que te ha bajado el barco ¡Ana! Que has metido el cocodrilo en el mío ¡Oh, no! Que ha sido Mario Es Mario Es Mario Muchas gracias Joder Pues lo que ha costado meterlo, tío Pues ahora lo metes tú Es el cocodrilo de cotillas Venga, ven por aquí Ay, ay, ay Que me mata Ay, ay ¿Qué pasa? Mira, voy encima de él Y sin montura, ¿eh? Y sin montura No está, ¿eh? Apárcalo bien como estaba antes Estaba muy bonito Venga Yo pago el barco Ya está Yo muevo el barco A la cabeza Vale ¿Mueves tú el barco? Va a mover el barco Bueno, esto les estoy enseñando ahora en el vídeo Para que veáis que tampoco está tan mal el juego, ¿eh? Me refiero El tema de las luces Cómo pasan a través de Cuidado Mario De las cosas Están bastante conseguidas Claro que esto también es de un real engine Que tampoco es que sea Pero que está guay, ¿eh? Mira, 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 mira Se proyectan las sombras Ahí según la hora del día Vamos Bueno, venga, va, papá Pero que voy a moverlo Ya está, si así va bien Sí Era porque saco a la cabeza Ya está, venga, va Ahora como sale Así va bien Mamá, mamá Me lo llevo ahí detrás de esas cosas A ver, que me voy a... El águila le tienes puesta la agresividad Dejalo por aquí Bueno, pues nada Ahí que luego me pueda meter Vale, venga, vamos Un momento ¿Dónde subo al barco? Si no os molesto Espera, un momento Un momentito, un momentito Espérate Solo tengo una cama en este barco, ¿eh? ¿Da igual? Ya Bueno, haremos lo que sea Nos vamos a alejar mucho de aquí Bastante Bastante Bueno, pues venga, vámonos, va ¿Dónde estás? Voy de camino, Rafa, un momento Es que me ha dado sed Venga Oí Polín Aquí con los estreses Venga, a ver Eh, eh, que os vais sin mí Que no he subido Polines Ya, ya es el problema Que ahora no me puedo subir Hostia, tía, tía Ay, ay, ay Vaya Vale, esto tendría que algún día yo Mario Venga, hasta luego Ya me diréis si va bien la cosa Mario, espérate, tío Espérate Hasta aquí No, es que no No puedo subir, ¿lo sabéis? A ver Que yo no estoy pilotando Ya, pero es que no puedo Tú tampoco Yo no puedo subir Ya, no estoy pilotando Dale al botón de pilotar, Ana Desde abajo Ya Pero no me mola Antes casi me como una piraña, ¿vale? Sois lo peor Lo siento Mira, yo voy arriba del todo Y tú en el En el En el medio, ¿vale, Ana? El de medio Espérate que suba No, Mario ya se ha puesto en marcha Mario, pues Pero espérate, Mario Mario, espérate Que no se ha montado De verdad, ¿eh? ¡Ansioso! Venga Vale Arriba, me estoy quédica Cuenta que si te empotras Con una piedra o algo Matarás a tu madre Ah, vale Está yendo hacia Ana Vale, guay Guay, esto es una maravilla Hombre, es que está construido Con mimo El mío es un armatoste Y desde aquí arriba Lo que mola Lo que mola es que desde aquí arriba No me da nada A ver, a ver, ¿qué hay ahí? Mira, ahí hay otro sarco Encallado entre dos árboles Y un Baryonis Oh, pues están fallados ¡Eh, qué pasa! Baryonis, Baryonis ¿Quién es? Bueno, estás pasando Es el tímetro Es fuerte Estás pasando justo encima de él Una titanoboa Va hacia ti Dos titanoboas Tres titanoboas Mamá, sube arriba No, no Que a mamá no le dan ahí No, sigue avanzando Mario Que las tiene justo debajo Hay niebla encima hoy Oh, sí me ha dado algo Sí me ha dado algo La titanoboa Un sarco No, era un sarco Súbete aquí arriba, Ana Que aquí vas a estar más agustico Sí, es un sarco Ojo con la niebla, macho Quieto, que me tiras Que me tiras Uy, como te caigas aquí Sí que es verdad que la liamos Ya está, ya Bueno, como me caiga aquí Me muero, lo tengo claro Mario, vas directo a la tierra Directo a tierra, Mario Sí, lo siento Ya lo he visto Vamos a ver Estoy mirando el mapa Un momento Madre mía, pollito Directo a los árboles Verás tú Hola, Ana Hola ¿Has visto que elegante me he puesto? Ya no nos podemos mover más de aquí Un sombrero elegante Sí, ya verás Esto va a acabar mal Un piedro Que me como el piedro Mario, Mario Y un capro Hostia, ay, ay, ay Mario, que me la lías Me la lías ¿Y el pájaro? No lo sé A mí me ha bajado Me he quedado en una roca Quieto, quieto ¿Y el pájaro? No lo sé Mario, Mario Me has bajado Oye, que me he quedado en la roca Quieto, roboa Sube Maneja Estoy pillando, estoy pillando No puedo Ahí, no Maneja, maneja No, yo estoy arriba En la roca Me han envenenado Yo creo que maneje Espérate, espérate Que estoy atándola ¿De qué nivel es esto? Por Dios 45, ya una muerta Dos, dos, dos muertas No, hay otra, hay otra ¿Hay otra? Voy a intentar Sacar Espérate Mario Guau, guau, guau Que nos estamos esperando ya Ana, que soy yo Que soy yo No, que está viva Joder No eres tú, ¿vale? Bueno, bueno Y tengo otra cosa detrás Hostia, que si esta tiene crezas ¿Qué dices? Que tiene crezas Bueno, bueno, bueno Para, para, para allá Que estoy No, ahora quiero chicha No, vean La que hemos pillado Me ha dejado Pero crujidísimo Mario ¿Yo o la titanoboa? No, bueno Me ha parecido Ha sido un combo Entre Nika y Mario, espera Por favor Que quiero subir Yo estoy dentro Yo no me quiero quedar aquí Por favor Un momento Joder, tío Te has empotrado Sí, y los pájaros No se han caído No Bueno ¿Pájaros? O sea Teníamos dos No, dos Pues Ridley ¡Para, para! Sí, se acaban de caer Vale Estoy en Falco Y Ridley está ahí No, estás justo al revés Lo has dicho Perdón Estoy en Ridley Oye, lo habéis cogido Yo sé que la excursión Esta voy a tener que ir solo Mario, no decías ¿Qué ha pasado? Por favor Para aparcar el telarón ¡Eh, eh! Me estáis dejando fuera Que me he dormido Del veneno No, que el barco está ahí Entre los árboles Y Falco está en el suelo No, no lo toquéis Que me he dormido Tampoco Me he dormido del veneno De las titanoboas Y ahora estoy Vale, que Falco está A ver, es que si lo aparco ahí Otra vez No, no lo dejéis Solo digo que no toquéis el barco Mientras se me pasa La inconsciencia Ah, vale Falco lo tiene Mario He pensado que seguía ahí Si me podéis vigilar Mientras tanto Mi cuerpo Ahí tumbadillo No veo nada No lo Otra vez Me parece que estoy Si, te comento ¿Las ranas hacen algo? No A menos que les atre Ya casi estoy Ya casi estoy Lo digo por fácil Ya casi estoy Ah, mira Si está dentro del barco Un momento No, por aquí ¿Qué ha pasado aquí? Un momento ¿Qué ha pasado aquí? No, no, no Pensaba que me habían roto otra vez el cajón Ay, Dios mío Que estrés A ver Dios, no puedo aparcar a Ridley arriba Un momento Lo tengo en el medio Ya te veo, papá Voy a poner acción En el medio se cae Ridley, ¿no? Puedes manchar Tu mamá sigue encima de Ridley Por si acaso Sí, encima sigo ¿Y no se caerá el otro? Está de izquierda ¿El otro está arriba? Sí No lo ve Pilla La que he pillado en un momento Dios A ver Uy, unas pastadas O algo así ¿Qué es eso? Lo de la izquierda Un sarco De los que saltan ¿Cómo se llama? Caprochusus Mejor será que me suba arriba, ¿eh? Mejor Para un momento, Mario Oye, estamos llegando Aquí no deja de haber agua Donde las pastadas Ya no hay agua Ya, por eso Mario, que ya Una Titanoboa ¡Mario, Mario! Titanoboa viene por Debajo del barco, ¿eh? Ahí está Qué bien Estoy Estoy con la vida crujida, ¿eh? Hasta que me trincan Claro, te lo estoy diciendo Que se ha metido bajo el barco Un momento, un momento ¿Qué es? ¿Qué ha aparecido? Dios, Dios ¿Qué es esto? ¡Hala, que vienen un montón! Un montón de Titanoboa Espera, espera, espera A ver si puedo hacer algo Pero un montón, un montón ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Un montón Pero muchísimas Acabo de pegar Tres Le pegamos una Es que hay Una, dos Oye, que hay más Hay más vivas Hay más, ¿eh? Espera, espérate A ver Vale, está Tiene un inventario Bueno, más de uno Papá, papá Otra Otra con cresta Y viene a por mí Me tiene, me tiene No puedo, no puedo No puedo La he matado, la he matado La he matado Y a mí, y a mí Hay una hoguera Sí, sí Hay una hoguera Es la única Y con la antorcha, ¿no? Tiene que subir encima De la hoguera Y hacerte daño Pues, ¿dónde está la hoguera? Está haciéndose la carne Ay, perfecto Necesito comer ¿Qué hago? ¿Salto? Yo también Es que no veas En un momento La barbaridad Es que Mario Es lo que te digo Venir aquí solo Es la muerte Pero si vienes acompañado Además Vale, vale Me está pegando algo, ¿eh? Mario Mario, una titanoboa Detrás de mí Voy, voy Vale, vale Es muerta No, si Subidón de experiencia Sí, pero no veas La que nos están pegando Bueno, pues Llevo una de carne Uy, carne de primera Corre a la nevera Me voy a subir Porque estoy envenenado También, además No tenemos aceite No Calla, calla Esto está base Para secar la carne de primera Bueno Me voy a dormir otra vez Supongo Este duermes en el bar Adiós ¿Dónde vas, Mario? Que a partir de aquí Ya no hay río Pues vamos juntos No, es que no hay río ¿Vamos juntos? ¿Pero qué hacemos? Pues ir con él Espérate, Mario Habrá que coger carne y cosas Claro Si vamos a pillar algo Oye, pero que me vais a dejar aquí solas Si los dos vais a ir Yo estoy aquí contigo No, no, no A ver Alguien tiene que ir andando ¿No? Estoy donde No se puede ir andando por aquí Bueno, pues A ver Pues me quedo aquí en el barco Os vais vosotros Ya se la puedo enganchar a alguien Hasta que lleguemos A ver Un momento Que he cogido aquí De todo Vamos a ver Uno engancha a otro Ya hay algo Y el otro engancha Ah, pero es un dicho El que pilota conduce O sea, el que pilota engancha Engánchame a mí, va Y Ana, síguenos tú con el Teranodon Sí Un momento Aquí hay carne cruda en la nevera Y eso Cogerla Yo tengo El teranodon Ya, pero es que el teranodon No puede pillar peso Vale, vale, vale Voy Es que tengo 60 de carne cruda Vale, llevo yo 80 100 A ver Quita la boa No veas, macho No para Que salga Rafa ¿A quién le pega? Ya calla Se está peleando Con otro bicho Da igual No Pues mejor Voy a aprovechar Y matarla ¿No? No, sí La va a matar Este bicho Ah, vale A ver cómo está ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis de armadura? Que la mía está crujidísima ya ¿Eh? La mía Hay dos repuestos aquí La mía está más de la mitad Todavía Es que me han pillado Me han pillado bien Voy a cambiármela Por una Ya estoy Ya estoy Me faltan los pies Estoy con Rildy Vale Cuando me digáis Monto ¿Me enganchas tú, no, Mario? Oye ¿Dónde estás? Estoy cambiando mi armadura ¿Qué le subo a Rildy? ¿Energía? Sí, energía Es lo que vas a necesitar Bueno, no tiene mucha, Mario Tiene doscientas treinta y tres ¿Tú qué vas a encabeza? Claro Vigila donde puede mamá Titanoboa Otra vez Ah, no, se sigue peleando con el bicho Da igual Uf ¿Qué llevo peso? Eh, que yo no tengo la culpa Lo que te haga la serpiente Ya está Ya mata a la titanoboa A ver, Mario Mario Hostia ¿Qué le ha dado? Déjalo, que se está peleando con esos No No, es que me ha dado Ha muerto, eh Ah, señora Nader Por un pajarraco Un pájaro, cabrón Sí Hay que hacerle este hecho Sí Vale, ya le sale el techo Mario, ¿dónde estás? Señora Nader Vale ¿Puedes coger Mario? Salte el barco Vale, ya estoy Ya estoy aquí Un momento Salgo del barco ¿Y por qué? Salgo del barco, Mario No, papá sale del barco Eh, ¿qué ha pasado? Ese se está peleando con bichos pequeñajos de esos Y va a perder Oye, una cosa ¿Puede alguien, por favor? Es que... ¿Te quedes quito? Hostia Llevo mucho peso Necesito quitarme algo de peso Déjalo en la... ¿En el falco? Sí No puedo No puedo Vaya liada, macho Ha muerto Mira, lo has matado Pobrecito Carne de primera, ¿eh? Es toda la carne de... Que pare, es un momento Que le iba a cargar a Falco Cosas, por favor Ese... El Teranodon no puede Vale Me ha dado carne de primera Joder, estoy... Pero plagado de carne Uy, ¿por qué no te ha cogido bien el gancho? Que te quedes quieto, tío A ver, voy a cocinarla, ¿no? La carne de primera Papi Que quiero ir ya Que se va a... Que se va a dejar Vale, pues venga Mario, te he dejado narcóticos en Falco y algo de carne Venga, vamos, va Engánchame No me sueltes por ahí, ¿eh? Intentaré no hacer... Espera, espera Déjame coger agua Que estoy sediento Déjame... Mario, por favor Por favor, tío Que parezco tonto aquí acercándome Mario, ¿quieres parar, tío? Eh, raptor 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 Que le pega al... Que se carga el Teranodon Hostia, ¿qué ha pasado? Me está comiendo, aprovechad Le queda nada, ¿eh? Eh, intento subirme y no puedo Bueno, ha muerto Espera, no Ya está, ya Has muerto nada Joder Ya, ¿y qué hago, chico? Bueno Lo he intentado Y no me dejaban cogerlo Se ha intentado, se ha intentado Ya está Joder, tío Nada, yo me voy con el barco No pasa nada Iros vosotros No, mejor quédate aquí, Ana Quédate aquí Ya no puedo coger al águila No voy con el barco Mario, me dejas coger agua, tío Espera, toma, toma esto, Ana Que lo suelto Y lo vas cocinando Venga, voy a coger agua Te he dado cuerda A ver, esto tampoco lo necesito La montura de teranodon tampoco Le di a Mario los narcóticos Sí, porque yo no llevo ni uno Ya está ¿Y yo me quedo aquí en el barco? Sí, sí Es que si no Me iré arriba para no morirme Matada por un bicharraco Bueno, pues venga Mario, vamos Verás tú, ya verás Esto lo veo yo Que no es Está en madera Rafa, ahí La pichita de cuerda Por si acaso aparece algo Bueno Bueno, Mario Me has dado una ballesta Para que me enganche, ¿no? Pues vamos para allá A ver Me equipo la ballesta Con el gancho Y a ver, porque yo nunca O sea, solo le disparo Y ya está, ¿no? Como una flecha Con el ZL Te alejas Y con el ZR Te acercas Bueno, pues creo que ya estoy Voy Ahora me cargo las Vale, la No Por ahora ve así No, no, no Si digo para poner la La munición de tranquilizante Vale, pero dale al ZR No, no la Equípase la ballesta No, en la En la escopeta Ah, vale Bueno, equipate la ballesta Por el momento No, no, ya estoy Ya estoy enganchado Venga, va Vale, pero dale al ZR Con la ballesta Al ZR con la A ver Al ZR Si, con el ZR Dale Si estoy enganchado ya, tío Vale Le doy y disparará otra, eh No la va a disparar, hazme caso Vale Te acerca Y con el ZR te alejas Ah Bueno Bueno, pues espérate que me acerca A ver Esto no sé si va a acabar bien Pero bueno, intentaremos Volaré Cantaré Vamos a palmar A tope Oye, el gancho se rompe alguna vez No Vale, bueno Es bueno saberlo Si te disparara ahora Mientras no le de Sería Problema buena Mientras no le de O sea que Oye Que me está Agachado Vale, vale Lo sé Me estoy acercando un poquito a la tierra Porque Y no me mola nada, eh Porque hay Nada Todavía Pues me está pegando Al Oh En el frío Está con todo Un gorila Un gorila ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nada ¿Le pego al gorila? ¿Qué estás haciendo? Ah Que esto Me pensaba que eras tú Y era un gorila ¡Ah! Venga Vete Vámonos Oye ¿Qué pasa? Ah vale Me está llegando volando Vale Guay Es que es un poco Es una experiencia Un poco nueva Para mí esto Esto de volar Ahí enganchado Mira Un cerinosaurio Ay, ay, ay Por eso no he aterrizado ahí ¿Ya no nos persigue el gorila? ¿Nos persigue el gorila? Sí, sí Joder Vaya Que no Bueno No es un castoroide Es un castoroide No Es el gorila Sí Que va ahora Con patas Dale a ZR Para acercarte Todo lo que puedas A ver Un momento Que cambio A la ballesta ZL Esto es como pescado No, esto es Vale, vale ZR Todo lo que puedas Sí, sí, sí Creo que No sé A ver Creo que Creo que ya está Hay un estegosaurio Carnotauro Pero aquí hay un estegosaurio Oye Estoy en el suelo Tío No sé Estoy aterrizando Pero Cuando veamos ZR Me engancharé yo también Y haré que el águila Vuelve Hacia él Nika ¿Sigues viva? Nika No sé si sigue viva De momento De momento Sí De momento Sí Pero Me está dando mal rollito Bueno, tengo luz natural Porque está cayendo una Ah, una luz de esas De Una luz de paz Verde Para que no lo sepa Esos son una especie de cofres Que van cayendo Siempre caen en el mismo sitio Y pueden tener cosas guays O Cosas bastante Pues es verde Así que No voy a alientar mi vida En ir a mojarlo Está claro ¿Dónde me llevan Mario? Estoy mirando al cielo A ver si veo al Quetzal ¿Será el del otro día? Porque estamos entre las montañas Del otro día, ¿eh? Yo diría que sí Hay un alfa ahí abajo ¿Dónde? Ahí abajo Vale, ya lo veo Pues tenemos que aterrizar Al otro lado justamente Para poder descansar un poco Antes de proseguir Verás tú A ver Vigila a ver que Vale He visto a los aureos Me piro Anda mira por aquí Hay estegosaurios Así que no va a pasar nada Se está haciendo de noche, tío Sí, lo sé Me acerco a este gosaurio Ah, y no puedo encender la luz Claro Se hace de noche Y yo sigo aquí Como tengo los dardos No puedo encender la luz Bueno, no sé si me he traído La torcha Ahora que lo pienso Sí, se me ha traído Pues nada Pues que raro No vea el pústal Se habrá ido a otro sitio No sé Normalmente no se mueven tanto Vuela más alto A ver Igual si va hacia el mar Y luego aparece Hacia aquí Si es el del otro Una luz dorada, Mario ¿La ves? Sí, pero está en la quinta Hostia Esas son las buenas Las doradas Vamos a ver Antes lo he visto meterse por aquí Pero no nos vamos a meter demasiado Sí, preferiría No sé si recuerdas No sé si recuerdas Las aves del terror Sí, sí Sí, las recuerdo Pues a ver Que el otro día Es que fue justo en esta montaña O sea que es el mismo Me parece que vamos a tener que suspender La ¿Por qué? La excursión de Ketsal Porque vamos a ver Que ya se tiene que acabar el gameplay Y lo mejor sería llevar al Al sarco de vuelta a casa San y Salvo Así que Mario Podría ser tan amable De dejarme Donde estábamos Vamos a ver Vamos a avanzar un poquito más Vale, vale Ok, ok Y otro día Bueno, si queréis acompañarnos Viendo si pillamos al Al Ketsal Mira, mira ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí arriba Estoy intentando Pero con Ah, no Es un tapejara Mira, para que veas Como son La próxima vez Mira, esta cosa Tiene tres asientos Y es la hostia De rápido Uf, pero sí, sí Se ha ido Pero volando ¿Le disparo o qué? No creo que le alcances La verdad es que se mueve Nada más Tiene asientos Una luz roja por ahí también Pues Nada Así la gente Estará pendiente De otro día Si quiere ver Como pillamos Un Ketsal aquí en familia Y ahí se ve la montaña De la nieve Ha aterrizado la luz El arca amarillo El dorado En la En la montaña nevada Ya ves No llegábamos Ni de coña ¿Me llevas dónde, mamá? Claro Que va a ser una aventura Sali otra vez de allí Sí, sí, sí Sí, sí Joder, qué pena Si no le hubiera disparado la primera vez al Ketsal Ahora mismo lo tendríamos a huevo Pero es que pensaba que con 59 flechas me daba ¿Eso de allí qué es? ¿El qué? No sé, espera Te voy a ponerme el catalejo No, no puedo ver Ya es difícil Imagínate ¿Qué pasa? No sé, me está pegando algo Ah Ah ¿Qué? Hostia ¿Qué es? Ah, la misma fecha que te dejaba tonto ¿Y qué hacemos? Vámonos, ¿no? No podemos O sea Ah, espera Ya sé cómo Es que yo estoy enganchado al pájaro Encima Me está haciendo unas tonterías que no vea Hostia, me están matando Sí, vale para arriba A ver Pero trae Vale, ahora sí Vale para que venga hacia dónde estoy yo Que me engancho también Sí, sí, sí Mi intención No es que me lleves todo volando por ahí A ver No veas, tío Joder, pero ¿a dónde va? A ver ¡Ah! ¡Otra! ¡Otra! Espera, espera ¿Le digo que se vaya? Venga, vámonos Sí, sí Soy yo el que corro peligro Me está pegando No me deja, no me deja Vámonos No vuela esto ya Hostia, ¿qué hago Mario? ¿Lo cargo? Ya Estoy hiper muerto, ¿eh? Ya Yo también Y el pájaro Joder, pero es que necesita Parar a descansar un poco Es que de noche, tío Entre que no se ve Y Y que la zona esta es de las peligrosas, ¿no? Sí, va a estar ¡Oh! Te ha suicidado, tío ¡Oh! ¡Tíos mío! Me has dejado sin mis cosas En el quinto pepino Ahora las cogeré yo, hombre Vale, vale Bueno Bueno, pues ya está Yo lo que hago es irme con mamá ¿Vale? Sí, aparece en el barco Y sube para arriba corriendo A ver si encuentro yo ahora mi barco ¡Ah, mira! ¡Oh! No veas, mira, eh Esto para que lo vea la gente La cruz es donde he muerto Y aquí es donde está el barco O sea, Mario me está llevando A toda la zona chunga Bueno, no pasa nada Ahora a ver si Sin rifle ni nada Voy a poder yo sacar a mamá de aquí Bueno, Mario Espero que salgas con vida de la zona Ay, soy yo, eh A ver, que no te... Aquí hay muchas cosas acechando Bueno, pues ¿Has cogido mis cosillas? Ah, espera, ya Eh, ves lo que quiero hacer Por eso no he salido todavía Si ves que corre mucho peligro Déjalo que tampoco ¡Ey, que sal! Bueno, pero ya Ahora ya te has quedado Deja que coja tus cosas Y que intente pillarlo, ¿vale? Bueno, bueno Pero yo me voy yendo con mamá Porque... Es que ahí no puedo llegar Ni de coña, vaya No sabía yo que era tan lejos Ahí teníamos que haber ido Con dos teranodones O con tres, vaya Vamos, bicho, muévete Eso, eso Hacia arriba ¿Dónde estás, Ana? En el barco arriba Bueno Aquí no tengo nada Pero es que no tengo nada Para defenderme Tendría que haber traído Sube tú y bajo yo Un tirachina Tengo Y balas Sube tú y bajo yo Balas que como no las escupa No sé cómo la peor A ver un momento ¿Has escuchado? Sí, sí, sí No, ya conduzco yo ¿Conduzco yo? No, no, no Ya conduzco yo Venga, va Vámonos para allá ¿Vas en pelota? No, que me he puesto una armadura Ah, vale ¿Dónde estás tú? Arriba, arriba del todo Está de quieto un momento Que me coloco Vale, vale Vale Si sigues recto me como la piedra Y me quedo aquí No, 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 no Eso no sucederá Que yo controlo Bueno, ahora arriba ya no hay Tú controlo, pero más para adelante No hay luces Sí, el problema es que no hay luces, ¿verdad? ¿Pero llevaba cosas muy importantes? Claro que llevaba cosas La armadura, una espada de esas tambaleantes Tenía... Es que no va O sea, no puedo Digo Tenía la escopeta, la linterna de la escopeta De todo un poquito tenía Perdón, no puedo acercarme Bueno, déjalo No quiero que pierdas el pájaro tampoco Yo ahora ver aquí a oscuras Que no se ve nada Estoy viendo la grabación Y en la grabación sí que no se ve nada Aquí en el monitor Aún veo un poquito de penumbra Y gracias a eso estoy pudiendo avanzar Que si no Ana, ¿tienes alguna antorcha? Sí ¿Quieres que pruebe a encenderla? Enciéndela a ver si hace algo Que... Sí, algo más hace Sí, sí Al menos en el vídeo se ve más Es que hay que ajustar el brillo bien en la tele Si no, no ves nada Porque en el monitor ya te digo Puedo ver bastante bien Ya estamos saliendo casi No me creo yo Cuidado ¿Qué, qué? No Va recto a la tierra Recto a la tierra Vale, vale Pues pigo un poquito por aquí Sí Vale, ya Ahí está el mar Sí Recto Es que hay tierra por la izquierda Sí Vale Ah Vale Te quedas atorado Ya está, ya está Cuidado Vale Y ahora la pregunta del millón es para dónde estaba A la izquierda o a la derecha, ¿no? No recuerdo yo ahora Izquierda Izquierda Hay un sarco debajo Cuidado No ataque el barco Está hacia donde él Donde está él pronto Sí, sí Veo que me está siguiendo Sí ¿El sarco? Sí Pues he perdido de vista al Quetzal Pero en un momento Y ahí está el barco, sí Ahora el problema está En que salgas tú Y puedas pilotar el tuyo Uy, las pirañas se iluminan Sí Ah, no, es una rana Es una rana, es una rana Vale, ya estamos llegando Yo he dejado el barco de tal forma Que Sí, sí, sí Lo veo, ya estamos Ya, ya hemos llegado Ahí está El transportín Sí, vale Eh, quieto que bajo Eh, no sé si me ha seguido, eh Así que ten cuidado Porque No tengo nada con lo que cubrirte No hay armadura de repuesto Sí, armadura de repuesto ahora Lo que no hay es Para que yo pueda proteger a mamá ¿Puedes girar un pelín A la izquierda del barco? Sí, un momento Voy a coger una Una antorcha Que eso sí que me he traído de sobra No, no, espera Que puedo salir Vale Es que que me rompieran la armadura Lo esperaba Lo que no esperaba Era perderlo todo Sí, he salido Rafa, he salido ¿Cómo has muerto? ¿Eh? He salido Pues fácil Te has acercado demasiado a la tierra Y con el impacto He muerto Vale Y estoy ya en el barco Con el sarco Uy Bueno Pues ya está Si es que ya hemos hecho Todo lo que teníamos que hacer hoy Hemos conseguido un sarco Que era la idea original Es flojito Pero bueno Ya será fuerte Y ahora vamos a regresar A la base que tenemos Tenemos una base Ahí está otro Si quieres intentarlo Aquí está siguiéndonos No, pero si es que no tengo nada Yo ya me refiero No puedo dispararle Mi escopeta y todo se ha perdido Vale Voy detrás de ti Sí, sí Ya vamos Al menos tenemos Bueno, espera Voy a intentar Voy a hacer algo más Por cogerlo Más vale ese arco en mano Que se mueran todos Porque fácilmente puede pasar Que ahora el viaje de vuelta también Esto ahora mismo estamos en aguas profundas Puede venir una ballena Y pegarnos un par de viajes Y a tomar viento Aunque el barco sea de hierro Se rompe pero fácil Y nada Bueno, pues muchas gracias Por haber visto este vídeo Que ya ha durado tela Estamos aquí Nika Mario y yo Mario se ha quedado por ahí Perdido con el águila Intentando hacer maniobra De rescate Pero no te preocupes Mario, déjalo Que ya me haré más cosas Que no Si es cuestión de hierro Lo único era La Pues el catalejo Que tenía cristal La linterna Pero que ya me haré más Vaya Si no es que sean cosas imposibles De hacer Comentaros a los que estáis viendo esto Que si no veis nada Ahora Mejor que ajustéis el brillo De vuestro monitor De vuestra tele Y algo Algo veréis Que está configurado Bastante oscuro Por defecto La tele En mi tele no veo nada De noche Y aquí Si que veo Hacia donde tengo que ir Y ya está Que bueno Despedidos Nika Despídete Nika Bueno Nika Ahora se despedirá Que Mario Estoy 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 Ah bueno Bueno Eso que te despidas Que hasta otro vídeo Hasta otro vídeo Mario Adiós Y bueno Que muchas gracias Por haber visto este vídeo Y si os ha gustado Subiremos más De Ark Survival De Volved En su versión Nintendo Switch Una versión muy criticada Porque dicen Algunos que es injugable Pero Injugable nada Vaya Hay que decir Que eso si es cierto Que cuando tienes ahí Veinte Treinta animales En un mismo sitio Ya la cosa puede Puede petardear un poco Pero que es por pura lógica Que A ver Es que no No hay límite Pueden meter Hostia Está cayendo una luz dorada En la isla Mario Pero no llegamos ni de coña Pues yo he vuelto a ver Al que tal Bueno Pero ya tienes que cortar Bueno Otro día Tendremos tiempo para pillarlo Y hasta no me enrollo más Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós